¡Caúre! 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 ¡Aúre! 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 ¡Guau! Que locura, tío. Viene la parte más complicada del concierto. Es el primer concierto que viene mi hijo a verme. ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi! ¡Adi, Adi, Adi! ¡Vamos a ustedes, ¡aporte y corazón! ¡Vamos a la un padre! Sin saber qué sería, ya te quería Pronto seré tu guía, y suerte la mía Seré tu amuleto, un hombro donde llorar Cuando te partan el alma o no sepas amar Un punto frío donde agarrarte Y un espejito donde mirar Que te quiero arrabiar Comer la ganita de verte Llega ya bocadito comerte Mis ojos se ponen a brillar Un lío vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falte nada Gracias Sevilla, ole! No tengo nada preparado pa' ti Solo tu nombre con tinta en la piel Si no te gusta lo podrás cambiar Porque quiero que sea quien tú quieras ser Seremos dos lo que te esperan Pa' que saques lo mejor de ti Lo que lleves por dentro y por fuera Te aprendes tú solo Lo que es vivir Que es vivir Y es que te quiero arrabiar Llega ya bocadito comerte Mis ojos se ponen a brillar Mis ojos se ponen a brillar Llego vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falte nada Llegaran los días grises En lo que no puede hallar Tu cara Elegí un camino Que mis consejos no valdrán Porque crees que no entiendo tu rollo Y creerás que tu mundo es único para mí Y te crees que tan solo hay un modo De vivir Y seremos dos lo que te esperan Pa' que saques lo mejor que hay de ti Lo que lleves por dentro y por fuera Te aprendes solo A vivir Y es que te quiero arrabiar Llega ya bocadito comerte Mis ojos se ponen a brillar Llego vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falte nada Y que te quiero arrabiar Llego vivir Llega ya bocadito comerte Mis ojos se ponen a brillar Llega ya bocadito comerte Y que te quiero arrabiar Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un sacerero Y que nunca te falte nada ¡Gracias!